qué tal cómo estáis bienvenidos a otro vídeo más y bueno en el vídeo de hoy como veis estoy aquí en la carretera llevamos ya hechos más de la mitad del camino y si me diréis a dónde vas estavezales pues nos vamos para mérida y bueno es que desde hace bastante tiempo tenía un viaje de este tipo planeado y por h por b pues no ha podido surgir así que este es el fin de semana en el cual lo vamos a poder realizar vamos a quedar con alguien que seguramente ya conozcáis es muy conocido en el mundo de la pesca y muy bueno también y estoy hablando de iván merchan así que vamos a quedar con él y vamos a ir a pescar por el río guadiana a unas tarcas o por una tabla del río con el pato eso sí así que esta vez dejó el kayak de lado y la embarcación también y cogemos el pato después de un montón de años sin haberlo usado ya me voy a montar en el coche y voy a seguir mi camino que todavía me quedan unos ciento y pocos kilómetros así que nos vamos a ir para allá que todavía nos queda un buen trocito muy buenos días por la mañana qué tal cómo estáis empezamos el día uno de nuestra aventura aquí por el río guadiana me estoy dirigiendo al coche para ir a la zona donde he quedado con comer chan así que eso son las 7 y 20 algo de la mañana y y hace bastante fresco tenemos el río al lado que pasa aquí cerquita de donde está el hostal este y se nota mucho hay mucha humedad y como no ha habido ni una nube yo creo que ha bajado bastante la temperatura vamos a ver qué tal nos depara el día de hoy tengo muchísimas ganas de montar otra vez en el pato la verdad es que este tipo de pesca va a ser muy atractiva y creo que es muy divertida también ya tenemos los patos listos allí está víctor y iván que ya están echando al agua y nosotros pues ya tenemos todo listo para haber puesto las cañas también listas que os las voy a enseñar aquí tenemos una vigore con un y siempre luego he puesto hasta ms1 que es la polivalente que suele usar una spinner bait y un color muy polivalente también el amarillo y blanco y luego una medium heavy pues con la veloz hill del tamaño más grande con un texas de 10 gramos y un tope para meterlo bien en la cobertura así que ya lo tenemos todo listo tenemos aquí el pato y allí tenemos el río así que no me voy a aguantar más y nos vamos ya para el agua que el día promete sí que está está bajillo el río no porque se nota y la marca ahí está hoy va se me ha ido guau se lo ha llevado pero a saquísimo es una velu gila al texas me cago en la hostia tenía que haberlo dejado comer más yo creo tía pero es una picada reactiva no lo siguiente madre mía y de repetir no son verdad no pero este no es el que ha picado antes que el otro me ha pegado un meneo y he notado el peso y era tres veces más que este por lo menos pues nada primer pez queñín del día con la veloz captura y suelta y y y y y y y y y Ahí está Este ya es mejor Vamos ya Como se lo come macho, que lujo Pues nada, otro más Mirad como se lo ha comido Este ya tendrá un kilito cien o por ahí Con la Velus otra vez Al Texas Y con un tope de goma Y aquí le tenemos Sí señor Besito y al agua Hasta luego amigo Pues acabamos de coger el coche Hemos comido un poquito y como en el río realmente no estaba picando ningún pez Han salido, pues yo he sacado dos Así que hemos cogido los coches Y nos vamos a pescar a otra zona A una charca en concreto Que Iván, pues se conoce toda esta zona súper bien Y vamos a ver si allí quieren salir algún bus bueno Como el día de hoy y mañana No se haga uno de más aquí Es que vamos, es posible No diré nada Por si acaso que no es posible esto Se ve el fondo bien Que picadote chaval Ya estoy en la habitación Y ya he pasado el día uno de pesca Ha estado muy divertido Y a la vez ha sido un poco complicado Porque los peces Pues han estado un poquito apáticos A lo largo de todo el día Hemos empezado con 4 o 5 grados de temperatura O sea que hacía bastante frío Y luego, bueno, pues ya ha entrido entrando el día Y la verdad que se ha hecho un día de lujo En cuanto a temperatura Y los peces, pues bueno Hemos estado primero pescando en el río Y lo que más te sorprende sobre todo al principio Es la cantidad de cobertura que hay Yo he acostumbrado a pescar en pantano Que hay pocas estructuras Sobre todo de árboles y de juncos Que prácticamente no hay Pues te sorprende un montón decir Joder, ¿por dónde empiezo ahora? ¿Dónde lanzo primero? Porque está todo llenísimo de cobertura Así que pues eso siempre Mola un montón Porque no estoy nada acostumbrado A pescar de esa manera Así que ahora ya solo queda Volcar todos los brutos del día de hoy Y descansar para mañana Que volvemos a pescar Volvemos a tocar otras zonas nuevas Y esperemos que esta vez Con más suerte Nos vemos mañana sobre las 7 Buenas noches Adiós Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada Ha empezado el día 2 Son las 7 de la mañana Hemos quedado a las 8 En el mismo punto donde quedamos ayer Voy a ir ya para el coche Que tengo que llevar todos los bártulos De haber estado aquí un par de días Y vamos a ver que tal Se portan los peces hoy Y vamos a ir versos Vamos a ir me ha seguido uno hasta el pato, que cabrón, lo he sacado de la estructura pero me la ha seguido pero no se la ha comido pues nos vamos a otro lado, esta zona del río no nos ha dado ningún resultado y hay más gente pescando así que vamos a hacer la misma jugada que ayer y nos vamos a ir para una charca, a ver si ahí conseguimos tener más suerte vamos para allá y después de cambiarnos del río a la charca pues obtuvimos los mismos resultados, cero peces en el día 2 por Mérida y bueno, solo he conseguido ver un pez, el cual pues estaba con la Belus Hill pescando y se me acercó hasta casi las aletas y se fue corriendo, se asustó, así que bueno, eso ha sido el único indicio de vida que he visto en el día de hoy como veis ya estoy en el coche, he recogido todo y ya he llegado a casita ha sido un viaje bastante largo, 3 horas y pico, bastante duro y bueno, he querido salir un poco pronto pues eso, para poder llegar pronto a casa y no cansarme por el camino que ya sabéis que es peligroso espero que os haya gustado el vídeo, esto de haber cogido el pato después de un montón de años dejándolo de lado y volver a ello pues me ha resultado bastante divertido y ha estado muy muy guay el ir a pescar con Iván al río, al Guadiana y a unas charcas también pues ha molado también un montón porque es una cosa que no suelo hacer normalmente, es más, solo lo he hecho un par de veces o tres a lo largo de mi vida así que nada, espero que le deis mucho apoyo al vídeo, que os suscribáis al canal si no lo estáis me despido aquí otro día más, otro vídeo más y ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo y si no, por las orillas ¡Hasta luego! por la próxima